Hola amigos del planeta tierra, bienvenidos al canal de youtube Petras TV Perú, te voy a mostrar un contenido en fotos de la ciudad de Ambo, cuna de la libertad, y vamos para el contenido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.